Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 29 de noviembre del año 2023 les traemos la actualidad del municipio como cada día comenzamos. Mogán vuelve a revalidar y ya es el quinto año consecutivo las dos estrellas Michelin que tiene en el municipio, en este caso en el restaurante Los Guaires y Acuarela. Los restaurantes del municipio La Acuarela y Los Guaires continúan en lo más alto del Olimpo Gastronómico después de revalidar esta semana sus respectivas estrellas Michelin. Se trata del quinto año consecutivo que se reconoce a ambos establecimientos con este galardón de prestigio internacional. La acuarela situado en Patalabaca bajo la dirección de Germán Ortega y Los Guaires ubicado en el Hotel Cordial Mogán Playa liderado por Alexis Álvarez recibieron el galardón por vez primera en el año 2019 y desde entonces han demostrado la excelencia de su trabajo y el equipo de profesionales que hay detrás revalidando su distinción año tras año tal y como se dio a conocer en la Gala Guía Michelin 2024 celebrada en la tarde de ayer martes. Estos galardones afianzan aún más el esfuerzo, la calidad y la excelencia no sólo en los equipos premiados sino que da más prestigio al sector de la restauración en nuestro municipio y a la isla en general. Un reconocimiento que nos coloca en el mapa gastronómico mundial. Muy felices por habernos despertado con esta noticia tan bonita y tan alentadora que nos hace sentirnos muy orgullosos de seguir conservando la estrella Michelin para el restaurante, para el municipio de Mogán, para la isla de Gran Canaria, para nuestros turistas, para nuestros clientes, para los amantes del buen comer. Y nada, muy agradecidos a todos, a nuestra clientela y esperemos que sigan por muchos años más. Muchas gracias y espero verles pronto. Chao. El Ayuntamiento de Mogán ha licitado el nuevo contrato de suministro eléctrico por valor de 2,74 millones de euros. Con este contrato, el Ayuntamiento de Mogán podrá asumir en un futuro próximo el suministro eléctrico del alumbrado público de aquellas urbanizaciones no recepcionadas conforme pasen a ser de titularidad municipal. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado iniciar el procedimiento de licitación del suministro eléctrico para las instalaciones y dependencia de titularidad municipal por valor de en torno a 2,74 millones de euros. El plazo de duración será de un año y podrá prorrogarse otros cuatro. Con este contrato, además de asegurar el suministro de los espacios públicos del municipio, se persigue un ahorro en el precio de la adquisición de energía eléctrica y mejorar la gestión del consumo. El pasado mes de julio se acordó en sesión plenaria resolver el anterior contrato de suministro eléctrico para las instalaciones y dependencias del consistorio. La decisión estuvo motivada por la subida de precios de la energía eléctrica. El nuevo contrato se adjudicará con carácter urgente a la mercantil que oferte la mejor relación calidad-precio. El programa de formación y alternancia para el empleo Mogán Mesade oferta nuevamente un servicio gratuito de desayuno para los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. El alumnado del programa en alternancia con el empleo Mogán Mesade prosigue su formación para la obtención del certificado de profesionalidad en servicios de bar y cafetería nivel 2. Dentro de su programa de actividades volverán a organizar un desayuno gratuito para vecinos y vecinas del municipio como los realizados el pasado mes de octubre en el centro de formación municipal situado en la playa de Las Marañuelas. Cerca de un centenar de personas ya han podido disfrutar de las diferentes elaboraciones que el alumnado han aprendido a realizar demostrando sus capacidades profesionales tal y como lo harían en el campo laboral de hostelería para el que se forman. Si tenías más a participar en esta actividad y degustar un desayuno gratuito puedes reservar llamando al 928-7358-15 de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y tenemos dos actividades para todos ustedes en la agenda de ocio del municipio de Mogán, una de senderismo y otra actividad familiar. El Ayuntamiento de Mogán organiza rutas de senderismo en los meses de noviembre y diciembre y la inscripción se puede realizar hasta el jueves anterior a la ruta a realizar. No te pierdas la del domingo día 3 de diciembre, la ruta circular Hermita-Pino Santo bajo, Caldera-Pino Santo bajo y Pino Santo alto y regreso. Más información e inscripción de lunes a jueves en horario de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde llamando al 928-1588-00 extensión 1194. Por otro lado la compañía de teatro Titiriclown presenta el show Animal Clown el próximo domingo 10 de diciembre a las 12 de la mañana en el Centro Cultural El Mocán. La entrada es libre hasta completar aforo. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves porque habrá un cambio significativo en la meteorología en nuestras islas con esa llegada de las primeras lluvias más significativas de este otoño. Comenzamos con el archipiélago canario. Como pueden ver a mis espaldas la presencia de nubosidad estará más presente en la provincia occidental sobre todo en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Sin embargo en la provincia oriental podremos ver cielos despejados sobre todo en la primera parte del día y si se tenderán a cubrir en la segunda mitad del día. Presencia de esas lluvias que les veníamos diciendo sobre todo en la tarde y en la noche en la vertiente oeste y sur de las islas más montañosas. Podrán ser lluvias localmente fuertes e incluso acompañadas de aparato eléctrico. Las temperaturas vivirán un leve aumento tanto de las mínimas como de las máximas y el viento será principalmente de componente suroeste. Si nos vamos a la isla de Gran Canaria en este mapa que pueden ver a mis espaldas será el mapa de la previsión para la primera mitad del día. Tendremos cielos despejados, algo cubiertos, nubes y claros en algunas zonas de la isla. Sin embargo en la segunda parte del día tenderá a cubrirse todos los cielos en la isla de Gran Canaria principalmente en la cumbre y en la vertiente oeste y sur de la isla con esa presencia de nubosidad con precipitaciones e incluso puede llegar a aparato eléctrico también. El viento será principalmente de componente suroeste y también habrá un aumento como veníamos diciendo de esas temperaturas pero muy leve, no lo vamos a notar apenas. En el municipio de Mogán, nubes y claros durante toda la jornada, cielos cubiertos en la segunda mitad, la mayor probabilidad de precipitación será con la llegada de la noche, también está vigente ese aviso amarillo por precipitaciones en nuestro municipio. Las temperaturas oscilarán los 16 grados de mínima y los 23 grados de máxima y el viento también será de componente suroeste. Las mayores rachas de hasta 20 kilómetros hora se registrarán durante la tarde. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, pero antes de despedirnos queremos invitarles que sigan disfrutando de la programación de nuestra tele y también de nuestra radio porque esta noche a las 9 y media tienen una cita con el salpique como cada semana todos los miércoles a las 9 y media en esta ocasión con Arón Pérez, propietario de la empresa Umiaga. Espirin, una empresa de aventuras que está aquí en la isla de Gran Canaria y también tiene sus actividades en el municipio de Mogán. Con él hablaremos de estas actividades de aventura pero también de cómo superar los miedos, ya lo saben, a las 9 y media aquí en Radio Televisión Mogán. Y hasta aquí los servicios informativos como le íbamos diciendo, nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias.